¡Suscríbete! Bueno gente, saludos a todos y a todas, estamos en Banana Heads y ojo porque tenemos nuevos codigazos en este juegazo y vamos a ir a por ellos, pero como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo, suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué? ¿Para qué tío? Pues para que os unáis aquí a los vídeos, claro que sí. ¿Y nada gente? ¿Dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Pues fácil y sencillo porque tenemos que ir a la estrellita que os señalo, la pinchamos, perfecto, y aquí ponemos esos códigos. Vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar, se viene. Bueno, pues aquí tenemos el primer código, ojo con Razin chicos y chicas, porque este código nos va a dar una baliza de gratis, así que lo copiamos y lo recla... ¡Ah! Empezamos la partida, vamos. Bueno gente, lo reclamamos y... ¡Ahí está! Baliza de gratis y vamos a por el siguiente. ¡Y siguiente! ¡Codigazo18! Y ojo con 18, que es comer, y nos va a dar un accesorio, perdón, gratis, así que será algo de comida, no lo sé. Así que lo copiamos y lo reclamamos. ¡Ah! ¡Oh! El código ha caducado chicos. Bueno, pues ya sabía yo que el creador del juego, la verdad, que cada vez que pone un código nuevo expira a los demás, voy a probar por poner alguno más, pero me da a mí que los códigos están todos expirados chicos. Solo tenemos uno, tenemos a Geats, que no voy a esperar más, lo vamos a canjear y... ¡Oh! Código inválido chicos. Y nada gente, voy a poner el último código ya para confirmar que nos daban una banana de gratis, es este, un poquito raro, le damos a dar y... ¡Tampoco funciona! Así que es solo un código. ¡Bueno, vaya skin más guapa tienes compañero demasiado maduro! Bueno gente, espero que os haya valido el super código, como siempre, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós!